El electo alcalde de Nuevo Chimbote, Valentín Fernández Bazán, tras admitir sus errores de su pasado gobierno distrital, en conferencia de prensa aseguró que no volverá a suceder en esa nueva oportunidad que los neochimbotanos le brindó y que a su vez su gobierno será eficiente y transparente. Asimismo manifestó que antes de elegir a sus funcionarios, de confianza tendrá en cuenta sus antecedentes y la práctica de valores. Esta victoria la tomamos con mucha humildad, la tomamos con mucha responsabilidad también y tengo la confianza plena de no defraudar a los vecinos de Nuevo Chimbote. El trabajo que vamos a hacer es un trabajo de ancha base, es un trabajo de unidad. Invoco a los candidatos a la concertación, a los que quieran trabajar conmigo. Baleancas es un movimiento de puertas cerradas. Las elecciones se acabaron el día de ayer. A partir de hoy acabemos de llevar un equipo competitivo que muestre transparencia, eficacia y eficiencia y decirles que el trabajo sé que va a ser muy arduo, sé que va a ser muy difícil, pero vamos a poner todo nuestro trabajo. Por otro lado, invitó a los candidatos a participar con él en esa nueva etapa de gobierno en el distrito sureño, ya que el partido Baleancas es un movimiento de ancha base que trabajará comprometido con el pueblo para mejorar y culminar las obras de Nuevo Chimbote. Bueno, lo primero que haremos es el tema de enfocar un trabajo participativo con la gente. Queremos que todas las obras que quedaron pendientes se terminen. Queremos hacer más obras de las que se puedan programar, tocar las puertas. Pero en primer lugar, el tema de seguridad ciudadana. Es un tema que dramatiza a los vecinos. Queremos que las calles sean en paz y tranquilidad. Coordinaremos estresamente con la policía, con la fiscalía, con el Poder Oficial. Y eso es lo primero que es. A pesar de una posible segunda vuelta electoral con los candidatos Waldo Río y Ricardo Narváez, el candidato Valentín Fernández manifestó que se sentiría más a gusto trabajando con Narváez porque Ancash necesita un apoyo técnico serio y no populista. Asimismo, aseguró que priorizará la seguridad ciudadana y seguirá con el plan Batron, ya que dio excelentes resultados. Gracias. 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 Gracias.